Para todos los presentes Cantemos con alegría Les echaré este pañuelo Sigamos el parrandón En esta ronda cual cielo De la caíta de Occidente Alza la voz negra mía Para beber mucho ron Ay que bueno El parrandón Que grande El parrandón Sabroso está el parrandón En esta ronda cual cielo De la caíta de Occidente Alza la voz negra mía Para beber mucho ron Ay que bueno El parrandón Que grande El parrandón Sabroso está el parrandón Esta caíta No tiene comparación Gaita, gaita Quien la canta Goza y ríe por su son Gaita, gaita Esta gaita No tiene comparación Gaita, gaita Quien la canta Goza y ríe por su son Con esta gaita Que vivan los parranderos Porque con este ritmo Porque con este ritmo Goza el mundo entero La gaita Tiene finura Con sabrosura Por eso la gaita No se emociona Cuando se entona Por eso la gaita No tiene igual Canta, canta Canta negra Canta, canta Sin cesar Canta, canta Que la guerra De la gaita Va a empezar Canta, canta Canta negra Canta, canta Sin cesar Canta, canta Que la guerra De la gaita Va a empezar Cantemos a coro Este gaitón popular Hoy su ritmo es oro Y venimos a cantar Al pueblo tesoro De nuestra China inmortal Cantemos, bailemos Brindemos, gocemos Brindemos Salsón sin parar Maracaibo es un honor Con su China cual fortuna Viva la flor de La Habana Y sus famosos cigarrillos Porque ella ha sido la cuna Donde se ha cunado el sol Maracaibo es un honor Con su China cual fortuna Viva la flor de La Habana Y sus famosos cigarrillos Porque ella ha sido la cuna Donde se ha cunado el sol Vamos a fumar La flor de La Habana Que es la soberana Marquilla sin par Y la gran cruz lleva Su excelente aroma El águila asoma Como marca nueva Vamos a fumar La flor de La Habana Que es la soberana Marquilla sin par Y la gran cruz lleva Su excelente aroma El águila asoma Como marca nueva La flor de La Habana El águila asoma De la победa El águila asoma El águila asoma El águila asoma El águila asoma Alá